Y tú que te creías, el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y tú eres piadero, de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué? Porque hoy que estás vencido, bendigas cálidas. Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora seas, que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que amamos todos, y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha murdiado, fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufre, que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que amamos todos, y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha murdiado, fallaste corazón, no vuelvas, no vuelvas a apostar.